Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Que son los embarazos a temprana edad, la falta de oportunidades para los jóvenes. Nos acompaña Stephanie Castaño, Caroline. Stephanie Castaño es su nombre, bienvenida. ¿Cuántos años tiene Caroline? En este momento tengo 17 años, probablemente ya casi mayor de edad. Ya casi pasa a los 18. Pero, ¿estás como gestora, como dinamizadora, ayudando a jóvenes desde qué edad? Desde qué edad, un año más o menos. ¿Hace un año? Más o menos. Es decir, desde los 16 estás ayudando a jóvenes. Sí, desde los 16. ¿Para qué los ayudas o en qué ayudas a los jóvenes tú en la red de salud suroriente, Stephanie? ¿En qué los ayudó? Bueno, los puedo ayudar de muchas maneras. Enseñándoles cosas de cómo poder saber qué daños hacen las sustancias psicoactivas, las prevenciones de embarazo, cómo poner un condón. Algunos les enseñó métodos de recreación, porque la recreación es algo que pienso, que es algo que es muy necesario por ahora, el cual en el joven también puede producir su propia plata. Ya que los jóvenes no tenemos muchas oportunidades de salir adelante, del estudio, en la recreación podemos ocupar tiempos libres, tanto en lo que nosotros hacemos, también ocupamos nuestro tiempo libre. Porque hacemos charlas, entre nosotros mismos nos hablamos, sabemos que las cosas no son fáciles, entonces nos toca aprender mismo entre jóvenes, porque entre jóvenes nos entendemos más. Y están llamando jóvenes para ayudarlos en prevención de sustancias psicoactivas. ¿Eso cómo funciona? Ustedes los jóvenes, ¿cómo le ayudan a otros para prevenir que consuman cocaína, marihuana, drogas? Ustedes, ¿qué pasa? Que nosotros como jóvenes conocemos a otros jóvenes que lo hacen, que hay jóvenes que los padres no saben de lo que hacen, que no le dicen a los padres porque les da miedo decepcionar a los padres de que sepan la problemática que tienen. Entonces, tú ves a tu amigo y te dice, no, acompáñame a tal parte para conseguir tal cosa. Entonces, o a veces escuchas a jóvenes de que van pasando por la calle, van hablando, ejemplo, la marihuana, que muchas personas están buscando legalizar la marihuana. Pero, ¿qué pasa? Así salen los parques, ves a los jóvenes fumando marihuana. Entonces, uno, como en el mismo barrio, se conocen entre todos los jóvenes, la mayoría del mismo barrio se conocen, no se puede acercar y decirle, no, ah, hacer una pregunta simple, ¿por qué lo haces? ¿Qué te lleva a hacer eso? Pues, a veces me pregunto y me pongo en lugar de los jóvenes que a veces es falta de amor, falta de amor desde los padres, de la familia, que tienen problemas, que no saben qué hacer. Entonces, buscan un método psicoactivo que lo ayude a olvidarse de todas las cosas. Como sabemos, muchos piensan que el cigarrillo no es una sustancia psicoactiva, sí lo es porque se vuelve algo a diario, igual que el alcohol, son sustancias psicoactivas. Entonces, ellos buscan, digamos, sustancias psicoactivas para ayudarse a olvidar de las cosas y de los problemas que tienen en el momento. Entonces, la única forma sería acercarse a ellos, preguntarles, decirles, darles a entender que es algo que está mal. Pero ellos dicen, bueno, lo puedo dejar de hacer, pero ¿qué pasa? Lo hago y vuelve y caen los mismos errores. Los mismos problemas. Es decir, sale de allí, pero yo tengo problemas de que no hay plata en mi casa, que no hay comida en mi casa, que mi papá me maltrata, que mi mamá no me ama. Entonces, yo salgo de ahí y sigo en los mismos problemas, voy a tener los mismos problemas de la vida. Sí, entonces ellos dicen, ¿qué gano con eso? Si en mi casa sigo igual, ¿qué voy a ganar? Sabiendo que como el principal amor que uno siempre espera es de los padres, pero hay padres que no te dan el amor, ¿por qué? Porque están trabajando, llegan del trabajo, llegan cansados, lo único que quieren es llegar a acostarse a dormir. ¿Qué pasa? El joven mantiene, de por sí muchos jóvenes mantienen todo el día en la casa solos. ¿Qué hacen los amigos de la esquina? El parche de la esquina que nunca falta, llegaron de ellos, sino ellos lo incentiva a que consuma. Entonces, les puede decir, no, es que este, pero son amigos que ellos mismos consiguen y lo incentivan. Pero, ¿qué pasa? Es falta de personalidad de ellos mismos, de autoestima ellos mismos decirles, no, yo no quiero, no puedo. Pero, ¿qué pasa? En la conciencia de ellos está el problema y dicen, no, es que mi casa es... Ah, me voy a olvidar un rato de eso y me voy a sentir bien para no recordar esas cosas. Entonces, digo que siempre la base está desde la familia, desde la familia y desde el colegio. Es decir, lo que hay que arreglar es la familia, es la que necesita reparación. Si se repara la familia, si se reparan las relaciones familiares, entonces ese joven va a poder recuperarse. Porque de lo contrario, se recupera, deja de consumir, pero vuelve a estar ahí. ¿Qué crees que puede hacer el Estado para ayudar? Tú, desde la visión de joven, ¿qué pedirías? Bueno, es que si hacemos esto y esto y esto, funcionará. Creo que desde el Estado, más educación. ¿Por qué? Ahora, en el ejemplo del IFES, el nuevo IFES. ¿Qué pasa con el nuevo IFES? Si se nos dificulta, de pronto, digamos, hacer unas respuestas múltiples, ahora responder múltiples, más escribir. El IFES es algo para saber de algo que hemos aprendido en el transcurso de los años. Pero, ¿qué pasa? Y en el transcurso de los años, y aprendemos y presentamos el IFES, y si sacas un buen puntaje, puedes entrar a la Universidad del Valle, a la Universidad de Santiago, pero si no sacas buen puntaje, ¿qué hace el joven? Y si el joven, hay jóvenes que desde siempre a trascendentales de los años, han sido muy buenos estudiantes, y el día que presentan el IFES, les va mal. Entonces, ¿el joven qué busca hacer? Buscar empleo, pero si no eres mayor de edad, no tienes empleo. Y ahora buscar empleo es muy difícil, porque si no tienes un certificado que te diga que tú estudiaste esto y esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa? También para buscar estudios hay que tener plata, pero la plata, ¿dónde está? No la tenemos. Entonces, creo y pienso que el Estado debería hacer más estudios, pero entre los jóvenes y buscar en los jóvenes más de pobreza. Los jóvenes de pobreza porque son los más jóvenes que quieren salir adelante, que ven que la pobreza, ¡ay, qué voy a hacer! Entonces, ellos son los que más inculcan a salir adelante, los que más quieren estudiar. Es decir, invertir en esos jóvenes que son de escasos recursos, que son inteligentes y que quieren salir adelante. Sí, exacto. Porque hay jóvenes que lo tienen, tienen cómo estudiar, pero no lo aprovechan. Porque a ver que, digamos, tienen el dinero, dicen, tengo dinero, puedo hacer lo que quiero. Pero los que no tienen, busca la forma de buscar el estudio, que se sabe que por medio del estudio se puede más adelante seguir. Bueno, entonces, tú estás pidiendo como joven de 17 años, próxima a adquirir la mayoría de edad, que si se llevan las universidades a los barrios, si hay forma de que aprendan como tú, que aprendiste por lo menos una técnica, hacer algo, que eres recreacionista. O sea, recreación, eso que aprendiste, ¿te ha ayudado para qué? Para muchas cosas. Creo que es algo, la recreación para mí es algo muy fundamental. Creo que trabajo en una empresa de recreación, digamos, nos reunimos un día a la semana a que nosotros mismos llevemos nuevas personas que quieran aprender. En la empresa te enseñan métodos de recreación, llegan personas muy calladas, pero con el tiempo por el medio de la recreación se van dando y van conociendo más personas. Se estimula la comunicación. Se estimula la comunicación. ¿Qué pasa? Conocen más personas, empiezan a, digamos, a compartir con ellos, dejan a un lado la calle. Ejemplo, yo los fines de semana, pues, mantengo ocupada porque mantengo trabajando en recreación. ¿Y qué pasa? No tanto lo hago como así por la plata, a veces la necesidad sí lo es. Pero no es nada como ver, digamos, la sonrisa a un niño, que tú lees la sonrisa a un niño y te motiva. O sea, te hace que sigas adelante y siga y te motive más. Entonces, eso te cambia, digamos, puedes estar muy bajo la autoestima, pero eso te eleva. O sea, tú empiezas a hacer dinámica, a trabajar con ellos, que ellos te ven y te dicen, ¡ay, un abrazo, qué tan lindo! Entonces, ellos te cogen mucha confianza, te sabes ganar la confianza de los demás, de los niños. Es decir, venga, Estefanny, cuando los jóvenes tienen una ocupación laboral, cuando los jóvenes tienen una oportunidad de ingresos, cuando los jóvenes tienen una oportunidad de educación, allí con eso se apalancan para poder triunfar. Eso es lo que hay que hacer por los jóvenes hoy. Y reparar los hogares. Hay que hacer una alta inversión en mandar mecánicos a que arreglen los hogares, ¿no? Que esos mecánicos puedan ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, hacer un seguimiento, hacer una capacitación, una formación también con los padres de familia. Pero una cosa es que, digamos, bueno, los padres de hoy en día mantienen trabajando y son así. Pero, ¿qué pasa? Los padres, los jóvenes, como somos educados ahora, vamos a hacer en un futuro. Si nuestros padres fueron educados a maltrato, a que no los dejaban, digamos, salir, de pronto hablar con alguien, ¿qué pasa? Ellos mismos, así mismo, van a educar a sus hijos. Digamos, si a mi mamá le dieron maltrato, ella me va a educar a mí así, porque fue como la educaron a ella. Entonces, también hay que incentivar desde muy jóvenes a que los padres sepan tratar muy bien a sus hijos, porque así como van creciendo, se van a educar. Muy bien. Muy bien, Stephanie Castaño. Nos has dejado unas lecciones muy hermosas, muy bonitas, tus comentarios como joven. Muchas gracias. Gracias, espero verte en un próximo programa de Colombia Se Levanta. Nosotros vamos a unos mensajes comerciales e institucionales, pero hay más jóvenes para hablar en nuestro espacio. Estamos aprendiendo mucho. Ya volvemos.